El mundo moderno ha sido transformado por la tecnología. Una tecnología impulsada por la electricidad. Bien sabe usted que hoy en día todos nosotros estamos interconectados de una manera u otra por un sinnúmero de dispositivos electrónicos, como los teléfonos celulares. La mayoría de nosotros, e incluso los jóvenes que son buenos para manejar las computadoras, carecemos de una comprensión básica de la ciencia que hace posible que estas maravillas modernas funcionen. Esto crea un problema. ¿Cuál es? Pues en comparación con muchas otras naciones industrializadas del mundo, las calificaciones de los estudiantes de los Estados Unidos en las áreas de matemáticas y ciencias andan bajas, muy por debajo de donde deberían estar. Podrían mejorar. Entonces, ¿qué se puede hacer para que nuestra juventud mejore su rendimiento y consiga que participe en el aprendizaje de las ciencias? Le presento al Professor Know How. Él sabe que a los niños les encanta la ciencia, especialmente cuando se presenta de manera práctica, interactiva y divertida. Del átomo al Internet, el Professor Know How dévela los secretos de cómo funcionan los aparatos que a los niños les encantan y utilizan a diario. Pero no vaya a pensar que es aburrido. No se trata de una conferencia pesada y tediosa o una mera presentación en PowerPoint. El Professor Know How es diversión. El laboratorio del Professor Know How se convertirá en una de las actividades de aprendizaje más populares de la escuela de sus hijos, con lecciones amenas y temáticas variadas, ruedas impulsadas por hidrógeno, los científicos locallones de Tesla, el cubo de hielo eléctrico y hasta un día con los pelos de punta. Algunos de los temas medulares que nuestros jóvenes científicos explorarán son la comunicación inalámbrica, la fibra óptica, el sonido envolvente, los rayos láser, las turbinas eólicas, la energía alternativa y la red eléctrica. Y esto es sólo una muestra de los muchos temas que los jóvenes tratarán a través de este programa único e innovador. Suena bien, ¿no? ¿Pero de dónde obtendría una escuela el apoyo, el personal y el tiempo para encajarlo en un plan de estudios ya establecido? Ahora lo verá. El Professor Know How es una serie educativa que se proporciona sin costo. Sí, escucho bien. Es gratis, es segura y se lleva a cabo en la escuela de sus hijos sin interrumpir la rutina o horarios de los alumnos. ¿Cómo funciona el programa del Professor Know How? Es dirigido a niños de secundaria y se imparte durante el período escolar normal, en un período exploratorio o en horarios extraescolares. Las clases se imparten en grupos pequeños y la serie completa dura unas 10 horas. La serie la imparte un Professor Know How adjunto, cuidadosamente seleccionado y entrenado. El Profesor, a menudo un maestro jubilado o un ingeniero, hombre o mujer, es un voluntario. Es él o ella un experto en la presentación de la ciencia de una manera divertida. El Profesor lleva consigo su laboratorio, que incluye muchos de sus propios inventos, para así crear una experiencia de aprendizaje inolvidable. Podría ser que uno de sus estudiantes o hijos sea la próxima Marie Curie, Steve Wozniak o tal vez el próximo Steve Jobs o Bill Gates. Con un programa tan único como el Laboratorio del Professor Know How, la mejor pregunta no es tanto quién, sino cuántos de estos jóvenes podrían llegar a ser los innovadores del mañana. ¿No sería maravilloso que todo comenzara llevando el Laboratorio del Professor Know How a su escuela? Participe, conviértase en un patrocinador, ofrézcase como voluntario asistente o incluso como un Professor Know How. Done algo muy significativo a su comunidad y disfrute haciéndolo. El Laboratorio del Professor Know How es posible gracias a los generosos donativos de tiempo, talento y recursos financieros procedentes de ciudadanos comunes como usted. Para obtener más información acerca del Technology Learning Center y las maneras en que usted puede participar con este esfuerzo histórico, visite nuestro sitio en la red, tlcfun.com. Thank you.